¿Fama a bailar fichará a su última pareja a través de internet? Yacero, Fernando Jerez. Los aspirantes podrán presentar sus candidaturas del 15 al 22 de abril y se seleccionarán 10 parejas que el día 25 se jugarán ante los profesores incorporarse al alumnado a partir del 3 de mayo. ¿Habrá más sorpresas? Promete Jerez sobre Fama a bailar, que se ha convertido en el programa diario de entretenimiento con más éxito en Almohadilla Acero, además de alcanzar la categoría de tema destacado en redes sociales durante su emisión en directo de domingo a jueves a las 21 horas. La escuela también está abierta al espectador de 9 a 23 30 horas en el canal 24 horas de Movistar Más y todo el día en su canal de YouTube. Una prueba colateral del triunfo del programa es que el dúo de Laporte ha visto como su tema Un Jardín, escogido como sintonía promocional de Fama a bailar se ha convertido en un éxito viral con miles de reproducciones en Spotify y YouTube, ha recordado el director de Almohadilla Acero. Para Jerez, una de las claves de esta aceptación es que se ha intentado que tantos el jurado como los bailarines sean muy profesionales, lo que ha logrado una intensidad en la competición que promete que cada expulsión vaya a ser ahora un sufrimiento en el seguidor, pero también una enorme satisfacción por la evolución de los concursantes. El programa, que finalizará el 7 de junio tras 13 semanas de emisión, tiene visos de continuar en el canal, aunque su responsable prefiere no aventurar nada hasta conocer los resultados definitivos. Pero todo lo que podemos decir por ahora es positivo, ha asegurado. Presentado por Paula Vázquez, cuenta con Igor Yevra como director de la escuela, y Kerr Carrera como jefe de estudios, que también ejerce como profesor junto con Ruth Prim, Carla Cervantes, Sandra Ejido y Raimón Aval de los 16 bailarines que compiten por parejas para ganar una beca de formación por valor de 30 mil euros. Gracias por ver el video.